Las nuevas tecnologías tienen la capacidad de ofrecer contenidos personalizados, de ahí que la educación autónoma sea una metodología a través de la cual los estudiantes son los agentes activos de su propio conocimiento y su propio aprendizaje. Y así es que nacen los autodidactas digitales, personas curiosas y reflexivas que están aprovechando estas oportunidades de aprender a través de páginas web o aplicaciones. En nuestros celulares a través del Google Play o del App Store podemos encontrar infinitas aplicaciones que nos ofrecen cursos y herramientas para que podamos aprender en cualquier momento y en cualquier lugar. Duolingo es una aplicación de gran ayuda si uno quiere aprender otra lengua, por ejemplo inglés, francés, alemán, portugués o italiano. TED por su parte presenta conferencias de las personas más interesantes de nuestro mundo, genios de los negocios, de la tecnología, educadores radicales, médicos inconformes e incluso leyendas de la música.